Cumbia Gedienta El Pepo y la Superbanda Con esa caminata no precisas bailar Tu mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna que despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tu mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gente No muevas esa cuna que despertas el nene Se te van a acabar los berretines de verdugas No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Con las palmas arriba dice Quiero que quedan los gedios Quiero que quedan los gedios ¿Qué vamos a hacer? A-G-3 ¿Qué vamos a hacer? A-G-3 Cumbia que viena para que bailen las gruperas Como el 2002 papá Pero el 2002 papá Pero el 2002 papá Grupera bozosa No te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Pero yo soy más Peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta bozosa Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antifiesta bozosa Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antifiesta bozosa Roquilla de Regal Que es el que me voy a olvidar de ti Dice Embrochera Antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís Que es su fiestera Y con nadie la entregas Embrochera Antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís Que es su fiestera Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Y con nadie la entregas Con las palmas arriba Seguimos de gira Para vos Raúl Rocobi Esto dice Ni rastrero Ni atrevido Este tema es para vos Que calentan la pava tiro Macho mafia Marcelito Y para vos sale El pequeño traidor Busita el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar En un laburo, te tuviste que tirotear La voz injusticiero, te vino a matar Todos los genetos con las jarras, arriba y arriba Y dice dale, vos te bebés Te ponías el chupete con el fierro en la cintura Y con las demás, a todos vos los quemabas cuando vos las no te dabas Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Por irte así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Muchísimas gracias gente, nos vemos en la próxima sesión Papá ¡Gracias!